hola amigos bienvenidos al canal hoy les voy a mostrarles algo muy importante de mi mundo y hoy es un especial de fin de año que ya se viene el nuevo año el 2022 porque aquí les voy a mostrar dos super construcciones que he hecho hoy y ayer con la ayuda de alex he hecho el obelisco de venezuela que queda en barquisimeto aquí está la bandera de venezuela uno puede caminar lo hice de bloque de hierro y de cuarzo aquí está el libro donde dice el obelisco dice la historia del obelisco fue inaugurado por el presidente de venezuela marco pérez jiménez el 14 de septiembre de 1952 la otra hoja hay un ascensor que llega a un mirador donde se puede apreciar gran parte de la ciudad y los hermosos altas de sede o los crepúsculos y para terminar está hecho de concreto y acero y mide 75 metros de longitud entonces lo hice de 75 metros de longitud igualito y aquí está el ascensor uno viene aquí con el agua en la arena de alba uno puede así hacia arriba súper rápido y aquí donde ya puede ver así el mirador ahí está la aldea eso era y ahí está él y aquí abajo hice un sótano con caña de azúcar con pepino del mar y sepa que se iluminara más ahora la segunda sorpresa y tenemos que salirnos de del obelisco tenemos que ir aquí bienvenido al obelisco y vámonos nos vamos del obelisco y ahí está otro monumento de venezuela que está en el estado lara bienvenido al sol naciente o el monumento del sol wow que genial se ven como los rayos solares del sol muy genial y aquí hay otra sorpresa que hice bueno no fue un monumento pero hice algo más o menos así que llegamos eso tarda mucho wow listo bienvenido al zoológico botánico baradida pague un bloque de esmeralda o cualquier bloque aquí está el aldeano hola aquí uno puede tener así dos opciones sala polar o la sala tropical yo elegiré la sala tropical oh parece una selva y esta es una selva tenemos loros ocelote y árboles de la jungla y muchos montes y flores claro pasamos a la última sala prismarina ya sé que es la sala acuática que aquí está aquí está el acuario que hay un delfín un salmón una tortuga marina y unos peces tropicales y el balaco y lo sí te salvaste bueno esa fue la primera sala la segunda ahora vamos a la sala polar está hecho de nieve y uno aquí podemos ver a los osos polares y su iglo y los mods más conocidos de minecraft que son la champivaca la oveja el caballo el pollo la vaca y dónde está el cerdito ahí está y el pollo y el caballo el burro y la mola ok esta fue toda la visita que bueno este fue hasta el final de este video espero que si les haya gustado no se olviden de suscribirse darle like activar la campanita y comentar nos vemos en las próximas hasta luego chao